Estoy encerrada a mí misma, atrapada sobre una red de nada lógico, que se asemeja a todo lo que pude ser, y en cambio, que me grita falacias inteligibles, que aprieta mis ganas como si decidiera que aquí no mando yo. Estoy inmersa en un mar que no conoce la calma, pero que proclama bandera verde en pleno temporal. Te pido, sácame de aquí, en esta tercera no quiero ser yo la vencida. Llevo días sin dormir, semanas, meses, y eso sin contar que nunca nací lo suficiente como para que se me tuviera en cuenta, y eso sin contar que nunca morí lo suficiente como para que escucharan mi voz. Te pido, escúchame ahora que todo es vacío, escúchame ahora que no tenemos por donde cortar por los aros. Tengo la imagen de mil llaves en la cabeza y no reconozco ninguna. He perdido todo el instinto animal desde que no me miras. Estoy encerrada a mí misma, atrapada en tu vida de estiempo, y mi madre sigue sin venir a consolarme desde que llamaron despiste a lo que causó su muerte. Infracción de las normas de tráfico, lo llamaron. Y aún me preguntan por qué llevo días sin dormir, semanas, meses, años. Escúchame bien, ahora que me llega la voz, que soy el puto punto medio de inflexión, que soy esa caja que nunca te atreverás a abrir, por si soy de sorpresa o de pandora, que soy la cerradura. Tengo la imagen de mil llaves en la cabeza, mil llaves que quizás sean cien o quizás sea una, mil llaves que quizás sean cien o quizás tengo la imagen de mil llaves en la cabeza y no reconozco ninguna. Todas las puertas están abiertas. Gracias. Gracias.